Este soy yo, Charlie del turno nocturno. Perdón por el retraso, chicos. ¡Arr! ¡Soy el capitán Mostaza! ¡Férico Sandwich! ¡Cuidado, capitán Mostaza! Hola, mi nombre es Tony Hernández y soy un estudiante graduado de Arteam Studios. Y les vengo a platicar un poquito mi experiencia dentro de esta escuela. Y bueno, a esta escuela yo llegué un día simplemente porque miré una publicación en Facebook y dije, pues a ver qué tal. Desde mi primera clase ya yo me reí como nunca me había reído. Fue tan divertido, tantas personas que compartían mi mismo sueño, que se sentía muy bonito estar dentro de este círculo. En esta escuela lo que tiene de especial es que no sé por qué, yo creo que algo en el ambiente, pero no se siente como si fueran compañeros de clase y un profesor. Se siente como si fuera una familia. Y es increíble ver cómo todos juntos logran avanzar, logran salir adelante. Yo personalmente he participado de proyectos de doblaje oficial y también en otros proyectos de la escuela. He logrado mi sueño, he participado en doblajes oficiales, fue simplemente maravilloso. De las mejores experiencias y hasta se me puso la piel chinita.